Yo soy una profesora de atención de los comestores. Pedirle a la ministra de salud que por favor acude a nuestro llamado, porque realmente lo necesitamos, el pueblo lo necesita, porque esto es prioridad, salud es prioridad. El norte del territorio nacional de la región de la Altiplano ha sufrido precipitaciones bastante significativas en este último periodo. Sin embargo, también hay que mencionar que en este último tiempo, haciendo una revisión estadística, desde el 2012, 2014, 2016, hemos tenido regionalmente precipitaciones en exceso. Pero en este último periodo se ha notado que estas precipitaciones más han incidido en la región norte del Altiplano, que puede llegar a coincidir con la región norte del país de Chile, sur del país de Perú. ¡Gracias! ¡Gracias!